Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. A continuación les voy a mostrar cómo realizamos unas leggings para niñas. Es muy fácil y muy sencilla, no necesita tantas medidas para poder lograrlo. Yo te lo muestro cada paso en el video, en el tutorial que te lo he realizado con mucho cariño para ti, para las chicas que nos han pedido tutoriales para niñas. Esta legging, he utilizado licra algodón, también en la parte de arriba le dimos uso a nuestra aguja gemela, lleva elástico, pues ya no te voy a contar más, tienes que ver el video hasta el final. Si te gusta le regalas un like, también te puedes suscribir. Vamos, acompáñame. Vamos a empezar primeramente a realizar la línea de inicio. Realizamos una línea de inicio, escuadrando siempre. escuadramos siempre la línea de la parte de aquí. Aquí yo tengo mi papelito doble. Necesito tenerlo doble para poder realizar las medidas de este legging de niña. La talla que vamos a realizar es una talla 10. Es una talla 10 aproximada para una niña de 7 a 8 años, más o menos. Depende también el material que vayan a utilizar. Ya les voy a mostrar la tela que vamos a utilizar nosotros. Aquí vamos a darle el largo total de, en este caso, la... de, en este caso, la ley. En la... la largo total tenemos 64 centímetros. Aquí tenemos el total, 64. Ahora, el tiro, vamos a ubicar 15 centímetros. 15 centímetros de tiro. Aquí yo ya tengo realizado lo que es esta parte. Escuadramos. Escuadramos justamente aquí, de esta manera. Y vamos a escuadrar en la parte baja de donde tenemos el total del legging. De esta manera. Una vez que ya tenemos este paso, vamos a proceder a ubicar lo que es en la parte de la entrepierna. En la parte de la entrepierna tenemos 17 centímetros. Aquí. Ubicamos 17 centímetros. Y en la parte de... de arriba de la cintura tenemos 14 centímetros. De esta manera. 14. Y aquí vamos a ubicar los mismos 14. Esto lo vamos a realizar en una línea. Y como tenemos 17 acá, vamos a formar la curva de la parte del tiro. Entonces, formamos una curvita, de esta manera. No la vamos a realizar tan pronunciada. Debemos dejarla un poco... No la vamos a realizar tan pronunciada. Debemos dejarla un poquito así. No la vamos a pronunciar demasiado. Poco. Lo puedes hacer con una regla así. Como esta. De pronto. Para así no dejarla tan curva. Un poco así. Porque no queremos que en esta ocasión se nos vea muy pronunciada la parte del tiro. En esta parte de aquí vamos a bajar 2 centímetros. En la parte delantera nosotros vamos a bajar 2 centímetros. En esos 2 centímetros vamos a proceder a ubicar la regla de esta manera. Hasta la parte de aquí. Y la parte de arriba la vamos a dejar como tenemos simplemente esta parte. Nada más. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a proceder a ubicar la línea de la entrepierna. El ancho de abajo de la basta o de la parte baja de las leggings le vamos a dar 10 centímetros. Aquí tenemos 10. Y vamos a proceder a realizar de esta manera la parte del leggings, ¿no? Entonces, realizamos este paso. De esta manera. Ya le estamos dando a la parte delantera. Y es la única medida que vamos a utilizar. 10 centímetros tenemos aquí. Recuerda que aquí el tiro no le podemos dar demasiado pronunciado. Debemos de darle un poquito normalito, nada más. Ahora, en esta parte nosotros vamos a cortar de esta manera. Aquí cortamos. Y vamos a proceder a darle un aumento de un centímetro para la parte de atrás. Nosotros le vamos a dar un aumento de un centímetro. Vamos a medir, en este caso, de esta manera, así, la parte del largo de la entrepierna. Entonces, ese largo, para darle a un centímetro, debemos de asegurarnos que nos dé la misma medida. Con un centímetro nos va a dar la misma medida. Esto va a ser simplemente para la parte de atrás. En la parte de atrás, solamente le vamos a dar un centímetro todo hasta la parte de aquí abajo, hasta aquí. Vamos a darle todo ese centímetro. Entonces, como tenemos doble, vamos a cortar doble, de esta manera. Cortamos aquí. Vamos a cortar por este lado. Hasta la parte de aquí lo hacemos en forma recta. Y luego, vamos a abrir nuestro patrón. Recortamos por el centímetro de la parte frontal. Así. Y procedemos a cortar nuestro tiro de una manera correcta. Vamos a quitar los dos centímetros por este lado. Y ya tenemos nuestros leyes. Recuerda que aquí, para aumentar las tallas, tienes que aumentar un centímetro para ambos lados. Todo un centímetro. Debes de aumentar un centímetro por aquí, un centímetro, un centímetro y un centímetro. Para ir aumentando las tallas de las que tú requieres aumentar, vas a ir aumentando un centímetro de cada lado. Una vez que ya tenemos este patrón, que es un único patrón, no necesitamos de tantas medidas, de muchas más medidas. Solamente de esta. Recuerda que la entrepierna ubicamos 17. En la parte de la cintura ubicamos 14. Y bajamos 2 centímetros. Acá hemos utilizado 10 centímetros y en la parte de atrás solo aumentamos uno, nada más. La tela que yo voy a utilizar es una tela que es licra algodón o franela, como ustedes le llamen. Ella va a estirar para ambos lados de bastante, bastante, es bastante elástica. De esta forma nosotros vamos a cortar nuestra ley. Aquí vamos a ubicar de esta manera estas clases de tela cuando son de muñequitos o son de algunas cositas. Ustedes tienen que darse cuenta para dónde van. A veces hay unos que solamente van hacia un lado y a veces hay otros como estas que tienen para todos lados. Estas van para acá, también van para acá. Bueno, para todos lados de esta no tenemos que tener cuidado. Pero siempre deben de tener cuidado para cuando van a realizar una medida para las, cuando los estampados van simplemente para un lado. Aquí ya estamos realizando lo que es la medida. Vamos a realizar lo que es la medida de, en este caso del, del legging. Lo vamos a ubicar, vamos a ubicarlo para que no se nos muevan. Y recuerden que también le vamos a cortar, le vamos a cortar, lleva una parte de la pretina que ya la vamos a cortar. Ya te voy a mostrar cómo la cortamos. Aquí vamos a cortar, vamos a cortar dejando aproximadamente 0.5. No voy a dejar tanta costura, voy a dejar muy poquita costura de todos los lados porque simplemente voy a realizar con lo que es el, la overlock. Esto lo voy a realizar simplemente overlock, nada más. Aquí vamos a dejar en la parte de abajo 2 centímetros para el dobladillo. Vamos a ubicar aquí medio centímetro igual que hemos dejado en todas las partes donde estamos cortando. Y aquí también estamos dejando medio centímetro. Una vez que ya tenemos esto, retiramos nuestro patrón. Y ya tenemos cortadita lo que es la parte de la ley. Aquí ya tenemos esta parte. Ahora vamos a cortar lo que es la parte de aquí arriba. Vamos a cortar esta parte. Nosotros vamos a tomar la medida de esta forma. Vamos a dejarla cerrada de este lado. Este es el lado delantero. Aquí está el delantero. Vamos a dejarla cerradita de este lado, quitando el 0.5 aproximado. Y aquí tenemos 29 centímetros. Vamos a cortar una tira de 29 centímetros. Vamos a realizarlo por este lado. Lo que vamos a hacer es ubicar. De esta forma abrimos la tela. Estas leyes son muy, pero muy sencillas. También puedes utilizar la misma estrategia para adultos. Pero obviamente debes regirte con la tabla de medidas que yo te mostré. Que ya están en mis videos. Puedes ir a ver la regla de medidas para tela elástica. Así que puedes ir a ver en la sección video. En donde prácticamente tenemos todas esas clases de video. Recuerda que aquí vamos a ubicarlo doble. Todo el contorno. Volvemos a tomar nuestras medidas. Aquí tenemos que ubicarla doble. Porque son dos partes y la vamos a dejar cerrada por un solo lado. Quitamos el 0.5 y nos damos cuenta que tenemos 29 centímetros. Entonces vamos a ubicar los primeros 29 aquí. Y vamos a ubicar los otros 29 aquí. Entonces aquí es donde nosotros vamos a cortar. Del lado que estira la tela. Tiene que estirar la tela de este lado. Sin estirar la tela estamos realizando este paso. No vamos a estirar la tela porque nos va a quedar igual de la misma medida. No tiene que quedar nada de ajustado ni nada. Entonces el tamaño que le voy a dar va a ser de 6 centímetros. Si ustedes desean pueden ir marcando la tela. Yo no lo hago porque no acostumbro a marcar la tela. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Me guío con la cinta. Me voy guiando con la cinta. Me sigo guiando con la cinta. Y estoy marcando los 6 centímetros aquí. Entonces una vez que ya tengo los 6 centímetros ya tengo el contorno de la cintura. Todo este fajín va en la parte de aquí arriba. Aquí. Aquí va el fajín. Miren. Entonces ya le estoy dando forma al de ahí. Y en la parte de ahí adentro voy a ubicar el elástico. Entonces en esa parte yo voy a ubicar este elástico. También el elástico lo voy a realizar. El elástico también lo voy a realizar del mismo tamaño. O sea, no le voy a dar nada de ajuste. Le voy a realizar el mismo tamaño. Esto es un proceso que nos debe de quedar de esta manera. Mira, miren. Así. Se cumple esta función de dejarlo del mismo tamaño. No va ajustado. No le vamos a quitar nada. Lo vamos a dejar del mismo tamaño. El tamaño de ancho de esta de esto. Miren 5 centímetros. Tenemos 5 centímetros de ancho el elástico. Como ustedes observan. Y yo lo voy a dejar dentro de la parte de la pretina. He cortado el mismo tamaño. O sea, no he cortado menos ni mucho menos más. He dejado del mismo tamaño. Para que solamente le dé la forma de ajuste al momento de utilizar lo que es la parte de la pretina. Aquí lo voy a realizar en mi overlock. Yo voy a realizar las costuras en mi overlock. Pero tampoco te desanimes. Si tú no tienes un overlock. Puedes realizar una costura primero. Puedes realizar una costurita primero. Y luego de esa costurita, aprovechando la oportunidad que esta tela no se desfleca. No le salen los hilos. Lo que vas a hacer es coser. Realizar esta costura. Y luego procedes a dar un pesponte en la parte de aquí. Para evitar que esto quede levantado. La aguja que vamos a utilizar o que vas a utilizar va a ser una aguja número 9. La cantidad de tela que yo voy a utilizar aquí. He utilizado aproximadamente tres cuartas de tela. En esta parte de tela. Pero en esas tres cuartas me van a salir dos leyes. Sea una más pequeña o una más grandecita. Pero salen dos. Exactamente dos. Porque no podemos coger la tela por el otro lado. Debemos de cogerla por este lado. Esta tela que yo estoy utilizando es una tela licra al cotón. Bastante flexible. Entonces por eso ya están con los descuentos necesarios. Y las medidas correctas. También tienes que aumentar un centímetro por cada talla. No te puedes olvidar de lo que te acabo de mostrar. Vamos a realizar la costura por este lado. Yo voy a realizar la costura por las partes del tiro. Realizo la costura por la parte del tiro. Y luego voy a realizar la costura por todas las entrepiernas. Vamos y te muestro. Aquí tenemos la parte del fajín. Yo le he realizado un overlock por este lado. Y ahora vamos a doblar. Doblamos aquí. Vamos a cortar este pequeño exceso. Una vez que ya tenemos aquí bien dobladito, donde está la mitad prácticamente, al elástico yo le acabo de realizar una costura también de esta manera. Entonces, este elástico lo voy a ubicar de esta manera aquí. Vamos a ubicarlo aquí. Y justamente yo voy a realizar una costurita de esta forma. Yo realizo una costura. Para que el elástico no llegue a moverse solamente la costura la voy a realizar de ese lado. Entonces, aquí voy a realizar otra costurita para, en este caso, no se me mueva la parte del fajín en el momento en que yo estoy ubicando. Voy a estirando bastante para así no tener ningún inconveniente al momento de ubicar el overlock. Tienen que ubicar de esta manera y van estirando bastante de esta manera para así, en el momento de ubicar, no corre el riesgo de que se rompa. Entonces, estiramos de esta manera. También la aguja que yo tengo, que es la número 9, colabora bastante para esta clase de puntada. Entonces, así. En todo el contorno del fajín yo realizo esa costura. Y así es como debe de quedarnos. Esta parte de arriba nos debe de quedar de esta manera. No queda arrugado, no queda nada. Tiene que quedar firme, bien firme. Como ustedes observan aquí, debe de quedar. Porque el elástico, lo que cumple, la función que cumple, es de que en el momento en que se vayan a poner la prenda, quede ese ajuste y no se vaya a rodar. Entonces, significa que no le van a dejar más apretado porque puede ser molestoso para nuestros niños. Entonces, una vez que ya está esto, vamos a proceder a continuar con lo que sigue. En la parte de aquí, hemos realizado el overlock justamente en la parte de los tiros. Una vez que ya tenemos realizado esto, vamos a empezar por la mitad de nuestro fajín. Entonces, ubicamos por la mitad, esta mitad, desde aquí, vamos a ubicarla por el lado de al frente, de esta manera. Ubicamos aquí. Puedes empezar por el otro lado, por la parte de atrás. Y aquí vamos realizando la costura. Recuerda que no debes, recuerda que no debes de utilizar, no debes de ir estirando la tela. Porque no hemos realizado, no hemos realizado ningún, no hemos descontado ningunos centímetros ni nada. En caso de que no tengas un overlock, no pasa nada. Puedes realizar una costura y de allí puedes realizar un pespunte. Puedes realizar una costura recta y de allí puedes realizar un pespunte en estos lados para así evitar que se te regrese la costura. No pasa nada si no tienes un overlock. Entonces, aquí estamos realizando ya lo que es la parte del fajín. Yo estoy ubicando de esta forma, mira que yo no estoy estirando nada. Esto lo he realizado a la misma medida, tanto el fajín como el legging. Entonces, no tengo ninguna necesidad de estirar nada, nada, nada. Aquí también estoy utilizando la misma aguja para evitar los inconvenientes. Entonces, ya le estamos dando forma a nuestras legging y está quedando de esta manera, así. Entonces, aquí vamos a unir las partes de la entrepierna. Vamos a unir por aquí todas las entrepiernas. Realizamos este proceso. Es muy, pero muy facilito realizar una legging para niñas. Solo debes de tener la medida y aquí ya te guié. Esto es una talla 10, la que yo estoy realizando. Y aquí ya tenemos prácticamente culminada nuestra ley. Miren, vamos a ubicarla del lado derecho para que ustedes puedan observar cómo queda. Y así es como nos queda nuestra legging para niñas. Mira que esta tela es bastante flexible, bastante elástica. Y arriba yo le puse el elástico para así me quede de una manera muy diferente. Ahora, yo voy a realizar la parte baja con mi aguja gemela. Aquí tengo la aguja gemela. Entonces, cómo en este caso puedes realizar esto de la aguja gemela, lo puedes realizar en uno de mis videos. Yo te muestro cómo hacerlo. La persona que tiene recubridora o, bueno, la máquina que tenga para realizarla lo puede hacer. Yo te voy a demostrar cómo se realiza en la aguja gemela para que veas que también queda el mismo paso. Ya te lo muestro y también vamos a realizar una costurita en esta parte de acá. Igual lo vamos a hacer con la aguja gemela. Vamos a realizar una costurita con mi aguja gemela justamente aquí. Llevando la costura en la parte de abajo. Vamos a realizar una costura justamente aquí. De esta manera yo le voy a ir dando una costurita en toda esta parte. Esto del uso de la aguja gemela lo puedes realizar en un video en donde yo te muestro cómo realizarlo. Mira, aquí yo estoy realizando una costurita en esta parte de la cintura. Si tú deseas, no la puedes ubicar, pero esto es un detalle bonito que puedes. Aquí ya estamos realizando la costura en toda esta parte. Así es como hemos terminado nuestra legging. Como ustedes pueden fijarse, en el momento de ubicársela, no tiene por qué romperse los hilos. Te puedo demostrar de esta manera. Mira, así. Así es como queda toda esta parte bastante licrada. Y le dimos la parte final con nuestra aguja gemela. Así es como hemos realizado la parte del dobladillo, la parte baja de nuestras leyes. Espero que te haya gustado mucho este video. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.